Hoy debería quedar claro lo que significa Jesús cuando en estos Logia que estamos citando en San Mateo 18 está hablando tan insistentemente sobre el niño, el niño cuyos ángeles ven el rostro de Dios y el niño que no puede ser rechazado ni escandalizado porque con ello nos comprometemos la entrada en lo que de verdad deseamos que es el número 3, la salvación. ¿Y qué significa Jesús cuando habla del niño? Este libro que tengo en la mano, que como dije todavía no está traducido al español pero que se está traduciendo ya es de Franz Alt, Jesús el primer hombre nuevo, en la página 107 dice lo que es un niño, lo que caracteriza al niño es la ancestral angustia de verse abandonado posiblemente es una definición nuclear Urangst es pues esto, la primordial angustia, la fundamental angustia de verse abandonado esto define al hombre el niño, el hombre mayor a fuerza de seguridades de su cultura, de su oficio, de su dinero, de su poder, etcétera, etcétera ha creado en torno a sí artificialmente una cáscara, una costra de estas cosas lo que puede, lo que ha realizado, lo que quiere realizar una costra exterior a él que le da seguridades y por aquí el hombre es viejo porque las costras no son reales cambio por debajo en el en el fundamento del hombre en el corazón del hombre en el núcleo vital del hombre está siempre un niño y este niño se define por la angustia el terror de verse abandonado realmente el niño que hemos sido todos era esto, ¿verdad? el día que te faltaba mamá o te faltaba papá o la casa se quedaba vacía a mí me dejaron una vez encerrado en casa porque era muy travieso y me acuerdo lo que pasé una tarde, fueron dos horas además me castigaron fuerte porque salieron ruidosamente en un coche destartalado para que yo me enterara bien y me encerraron es terrorífico es terrorífico y ahí cuando yo me metí hace años ya por esta idea del niño justamente esta experiencia me valió mucho para pensar pues sí, es verdad el niño no se puede valer y aunque él no lo sepa por cuando lo tiene no lo agradece se agarra de la mano de mamá y vas por la calle y por la acera con los ojos cerrados me gustaba mucho y mamá te lleva y viene un coche y viene un caballo o viene una bicicleta y tú vas así como mamá te lleva cerrar los ojos por la calle de la mano de otro es delicioso pero el día en que de golpe se va tu madre o se va tu padre y te quedas solo es el terror que sentimos perdidos en la montaña por ejemplo o perdidos en el mar en un temporal y una barquichuela pequeña ahí está el hombre este es el hombre ese desamparo que se hace sentir como un mordisco en el corazón y que te dice es que si esto se prolonga estoy perdido esta sensación no la tiene el hombre seguro con lo cual estoy diciendo que es un hombre deshumanizado porque lo más humano del hombre es este terror primordial a sentirse desamparado este es el niño y Cristo dice de estos es el reino de los cielos ves el agujero aquí si vas por la línea de la vida incluso de la teología gloriosa y dices yo con mucho esfuerzo me hago un hogar y en él me refugio una seguridad con mucho esfuerzo me hago una cultura y en ella me amparo una seguridad con mucho esfuerzo me hago unos amigos y de ellos vivo a lo mejor con mucho esfuerzo y vas creando seguridades en torno a ti la última es la de la religión que ahí hay que insistir pero lo veremos el próximo día con mucho esfuerzo yo por ejemplo ustedes en este día de nieve que están aquí presentes están haciendo un alarde de búsqueda de cristianismo de realidad esto no lo soporta nadie cuando nieva en mi pueblo no se sale no se sale ustedes salen bueno esto demuestra pues un lo digo pero no ofendo un infantilismo elemental en ustedes infantilismo el niño una niñez elemental un tener las cosas a la intemperie decir no es que si no es por aquí todo lo demás es inseguro exactamente fíjate todas las demás seguridades en que los hombres confían son inseguras menos la inseguridad en que nadie confía esta es la segura la inseguridad bueno pues esta línea si bien es seguida sin más es inseguro no forma una realidad es un conjunto vacío una línea de seguridad seguridad más seguridad más seguridad más seguridad conjunto vacío ahora seguridad con inseguridad o en todo caso una inseguridad elemental vestida de alguna transitoria provisional seguridad una línea con agujeros que no continúa y parece que todo se ha perdido y se hunde todo en ese momento es cuando caminas este es el niño fíjense que Franz Alt ha dado para mí con la clave de lo que Cristo quiere decir el niño y os digo que entrar en el cielo es decir llegar al tercer punto este es el cielo entrar en el cielo se hace por la niñez por tanto lo que hace que la creación siga su camino es el desamparo de la creación y que significa desamparo que la creación no se puede amparar en sí misma y en que se ampara en un futuro que no tiene por eso toda seguridad en la creación es artificial y engañosa y lo mismo pasa con la encarnación la religión lo que hace que la religión sea religión de verdad entiéndame bien para mí no hay religión cuando es de verdad pero así nos entendemos lo que hace una religión sea religión de verdad es el desamparo ¿por qué? porque la encarnación no se vale en sí misma conduce ahí y esto está tan bien dicho en Jesús por la infancia y por el dolor que digo que diremos el próximo día que la creación en sí es dinámica es decir crece hacia la encarnación y ¿por dónde crece la encarnación hacia la llegada de Dios? no ¿por dónde crece la creación hacia la llegada de Dios en ella que es la encarnación? pues por el sufrimiento por el esfuerzo de la creación San Pablo estamos ahora nosotros y la creación entera en dolores de parto es una despedida un parto un niño que se va de su madre este dolor de parto este dolor de parto pare pare un dolor de parto es dolor pero de parto engendra es engendrador la encarnación es engendrador pero cuando aparece la encarnación por los caminos de la creación aparece siempre como dice Bloch magistralmente un niño en un establo dos desamparos niño y establo no en un palacio esta es la encarnación y una vez que estás en ello vas caminando por la vida y vas caminando otra vez con la tentación de hacer de esta religión de la encarnación una seguridad y entonces en la encarnación pues tampoco hay seguridad porque la encarnación que nace con un niño en un establo termina con un hombre en una cruz otro desamparo total en Cristo Moltmann en esto es magistral tiene unas páginas increíbles sobre la muerte de Cristo humanamente hablando en Cristo en Cristo clavado en la cruz termina todo una doctrina muy bien explicada pues Dios lo abandona y se ríen de él ya lo dice San Mateo y que bien lo pone todas las autoridades debajo de la cruz que baje si es hijo de Dios que creeremos en él que baje y Cristo no baja está en el desamparo y lo acepta pero es que además no es el desamparo de una doctrina que él ha predicado y que ahora queda comprometida oye él predicaba contra los fariseos y los esquivas y los religiosos los curas lo cuelgan de la cruz y pueden con él pues tenían razón los curas los enemigos la doctrina ha terminado y la persona pues aquí una persona que hacía milagros y ahora todo el pueblo pues andaban por ahí los leprosos todo el escaparate que hemos dicho por ahí y en la cruz no aparece ninguno diciendo oye que me resucitó el niño muerto la mujer de Naim por ejemplo oye que a mí me resucitó Lázaro por ejemplo no aparece nadie nadie o sea que la persona está abandonada estaba su madre arrugada y nada más abandonada y encima por lo religioso cuando muere que su doctrina es un fracaso que todo aquello que predicaba y sus discípulos se han apartado los milagros hechos no valen para nada la persona es un fracaso llega el momento supremo de la muerte y el agujero es espantoso a Cristo muriendo cuando digo en el fracaso de su doctrina y de su persona pleno de vida todavía a los 30 años en aquel momento además no se le ocurre más que recitar el Salmo 21 a Cristo que muere que dice así Eli Eli lama sabachthani Dios mío ¿por qué me has dejado? fíjense el vacío terrible es el mar que se va todo y queda la arena seca y desnuda es así muere el hombre que ha cambiado la historia y uno se pregunta ¿somos cristianos por las maravillas de Cristo o por la muerte de Cristo? la respuesta es clara somos cristianos por la muerte de Cristo es curioso ahí en aquel momento en donde terminaba todo ahí empezaba todo y por esto lo del niño desamparado el terror del desamparo posible o experimentado en Jesús es total y es total desde la religión es el hijo de Dios no es un creyente en Dios es un hombre que tiene por esencia por cogoyo el mismo Dios pues Dios se le va desde dentro y hace que el hombre que es Jesús se sienta abandonado por Dios y si en la vida hubo en Jesús momentos de tristeza que los hubo que los conocemos ¿no? cuando los discípulos le dicen y ahora vas a restaurar el reino de Israel Jesús es que no entendéis nada duros de servicio y de mollera es que no entendéis dolores sufrimientos de Jesús como el del nacimiento también como cuando su madre y sus hermanos van y lo quieren recoger Marcos 7 porque creen que se ha vuelto loco o está predicando contra la religión experiencias de Jesús terribles que siguen por su camino y le llevan adelante al final la experiencia total del dolor no es el de momentos de la vida como los nuestros sino el momento de la muerte en que todos los dolores se hacen un profundo pozo donde no hay ya ninguna referencia me quedaba el consuelo de decir los hombres me han abandonado pero Dios está conmigo ah no ni esto es que Dios no está conmigo el padre le hizo sentir que lo abandonaba no está conmigo aquí se acabó todo ni los hombres ni la doctrina ni el esplendor de mi vida ni los milagros ni Dios el dolor es total total y en ese momento se consuma la salvación del hombre este es el punto es decir que esto viene por la encarnación pero con una que nos dice en medio igual que la creación va hacia la encarnación la creación en la encarnación se entronca por la infancia niño en un pesebre o en una cueva y la encarnación por la salvación se hace por los sufrimientos de Jesús y por un sufrimiento donde ya la esperanza no es posible esto se llama esperanza contra toda esperanza cuando humanamente no se puede esperar nada ahí nace la verdadera esperanza es cuando se puede esperar todo el hombre no lo sabe pero bastaría sacar ahora en paralelo sobre la falsilla de la vida de Cristo nuestra propia vida y volver otra vez al terror infantil a través de la creación por aciertos caminamos hacia Dios cuando llega el agujero solemos pensar que Dios nos ha abandonado bueno pues si entendemos bien no hay para que alarmarse si Dios me ha abandonado es que estoy a punto de resucitar Cristo en la muerte y esto sucede en la vida mil veces nos traiciona un amigo se va un ser querido un negocio que hemos montado se hunde experimentamos pues eso el desamparo la infancia la invalidez humana la mendiguez humana nos sentimos niños pero seguimos adelante hay un momento este del cual hemos hablado tantas veces y del cual volveremos a hablar en la pascua el momento más sin referencias de más abandono donde los dolores de la vida son solamente ensayos es el momento de la muerte ahí termina todo todo ahí no queda nada y a lo mejor incluso uno muere experimentando que no queda nada el terrible dolor de pensar pero vamos a ver si yo me muero me faltan unas horas y a lo mejor ves que bueno los buenos amigos a lo mejor ya se fueron antes que tú alguno en quien confiabas no aparece incluso en aquel momento te llega que alguien está hablando de ti como de una persona que has armado mucho lío en la vida pero que te equivocabas y tal a lo mejor te llega incluso esto y al final dices bueno pero Dios y en aquel momento Dios y si no existiera Dios y te mueres es que en la muerte te despides te despojas de todo es decir quedas niño totalmente inválido de estos es el reino de los cielos es decir que cuanto más sientes que la línea se rompe y el agujero se enchancha y te metes por él y así como en la vida te metías por el agujero y al cabo de dos días de bajar tocabas fondo y decías bueno ya nos remontamos otra vez ahora esta vez vas y dos días y tres y cuatro y sin fondo sin fondo pero esta vez esta vez no tiene remedio has dicho la palabra si no tiene remedio es que está a punto de llegar eso es todo eso es fundamental en Jesús notémoslo bien porque el cristianismo que ha sido tantas veces triunfalista se ha perdido casi siempre por el triunfo el triunfo va equilibrado por una inmensa realidad que se puede formular así es de San Pablo el texto no